Al rato voy a salir yo, pues, a hacer chistes. Sí, 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 sí. Señora Beatriz Adriana, una entrevista para el periódico Tlapaneco, que es un periódico de aquí de la región de la montaña. Pues sí, en primer lugar, bienvenida a esta montaña de Guerrero. Gracias. pues sabemos que su carrera artística es muy amplia, muy grande. ¿Cómo inició su carrera artística? Bueno, mi mamá dice que cuando nací, que en lugar de llorar, dice, yo sé bien que estoy de todo. No, 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 no. No. Ya tengo unas fotos donde estoy vestida de rumbera, ya bailaba el balicero, y luego después en Tijuana pues íbamos a nadar albercas en Berthet ahí con los luces alasaban, un gran amigo de mi familia yo creo que mi mamá se enfadaba y a Tato se dijo como nos dejan entrar a Dios y luego había tardiadas los cinco del norte grupo norteña y cuando los oía yo me salían albercas, me dejan cantar, me dejan cantar y mi papá no sabía, yo cantaba y luego la gente, pues les causaba gracia pues tenía cinco años, la gente empezó a ir y ayer se empieza la variedad de la niña mojada no, pues la niña mojada no venía a nadar, no es variedad y luego don Lucio fue a la casa a contratarme y mi papá se asustó, pues con seis mujeres cuando llega don Lucio le dice señor Flores, vengo a contratar a su hija y dice don Lucio, ¿a cuál y para qué? para, era y eso es la que me empezaron a pagar a los cinco años y así y me hice artista, trabajé como artista local con muchísimas figuras y Angélica María me hizo favor de ayudarme, ella me mandó por mí y me vine poco más, Juan, tres mil kilómetros en carretera hacer tres programas siempre en domingo también apoyar a la profesora Fanny Chate que me consiguió una audición siempre en domingo para tres programas así me quedé sesenta y cuatro y ya no me regresé para una hora y dice artista cuando usted llega a México quien le impulsa quien le impulsa porque al llegar a México es una ciudad muy grande es la ciudad más grande del mundo con quien usted llega y quien la apoya para seguir su carrera artística bueno, Angélica María me dio en Tijuana a trabajar cantar bastante que ella y me dijo niña, eres un monstruo le dije, ay, ¿cuánta estoy? no, me dijo le dije a la gente como, te aplaudes tienes que ir a México ella mandó un telegrama según me cuente y me contaba mi mamá y mi papá para decir que me había conseguido una audición entonces yo le digo que viene tres mil kilómetros y llegué a vivir en casa de mi tío Chato y mi tío Chato mi tío Chato es esposo de mi tío Chato en Paso Están que era hermana de Lima yo estoy en quinto año de primaria y pues cuando llegué a Televisa a Chapultepec me dijo Fanny Chats mira niña, yo no te digo a cantar ya quiero un poco además me daban mis quinientos pesotes para que no fallara de la escuela Andele, a usted le gusta cantar pero está me da, así que me cheque la quiero decir yo no te digo a cantar así que ahorita tienes una audición y no te vas a hacer como otra yo estaba ahí ¿cómo le dice la India María? mi madre me dice el guajolote ¿cómo le decía? el de la orquesta ¿cómo le decía? el director de la orquesta Zopilante 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 ahí me acuerdo el nombre me va a matar sin el vestido y sin el leyes este y el pato y el que tocó en el piano yo canté mi mamá y Raúl Velasco lo tengo muy presente y yo me dice si entra la línea a televisión y en lugar de hacer tres programas a Dios gracias y el punto me fueron sesenta y cuatro y pues ya mi mamá murió al año y mi papá me dijo ya me sentía con la lucha yo me quiero con la artista y yo también quiero y me quedé a luchar señora ya como triunfadora sabemos que usted conoció a un hombre que se llama Marco Antonio es el buquimayor me suena me suena ¿cómo fue ese encuentro con este gran artista? pues mire fue cosa del destino y yo estaba como coproductora de una película La Coyota porque mis socios habían puesto en aquel entonces costaba 100 mil dólares la película yo había puesto 25 mil éramos cuatro socios era el señor Nulfo Delgado Paz Descanse el señor Paco Camarena mi compadre que todavía no iba a visitar mi gran empresario era este mi compadre de Xavier Rivera que va a dejar el espectáculo en el mundo creo que el señor iba a caminar a nadie pero no me acuerdo de que perdón no lo ubico bien exactamente éramos cuatro socios y yo como era la actriz me dijeron Beatriz me dijo Paz Descanse Paz Descanse todavía no era mi compadre este este parece me dijo para el personaje de Casimiro Marco Antonio y quien es Marco Antonio Antonio y el de los bookies y quienes somos no quizás no tenía el gusto de conocer entonces en Estados Unidos en un hotel y luego en Los Ángeles lo citaron para que yo lo viera y yo pues sí pero mucho sube la película yo tuve el gusto de conocerlo antes de grabar y ya después este pues me dijo que las canciones me las había compuesto a mí y alboroté me casé y pese la boca ya y decimos gracias a Dios tuve una hija muy linda la quiero mucho y fue muy feliz y es un gran compositor señora sabemos de su trayectoria tan grande como cantante cuál ha sido la mejor satisfacción de usted como artista mi cariño es ese es un estropeo es eso lo que siempre no me canso la granja es el cariño de la gente es el aplauso es el apoyo eso realmente es una bendición eso es lo que viviré y yo creo que el tiempo no me alcanzaría para la relación un mensaje para la gente de aquí de la región de la montaña la región de la montaña es considerada como la más marginada de México un mensaje para los lectores de Tlapaneco perdóneme la ignorancia y por qué por qué me lo imagino y por qué bueno y ahora ya lo está entrevistando usted ¿cómo me la dejar así a media por qué las considero bueno lo que pasa es que la extrema pobreza en que vivimos aquí en el estado de Guerrero pues es notoria ¿verdad? y más que nada la región de la montaña donde usted está nos sentimos muy halagados con su presencia es es una apariencia muy difícil porque Tlapa donde usted va a estar hoy es la capital de la montaña donde existen 17 municipios que es muy grande la región de la montaña pero la verdad si nos vamos más arriba de la montaña donde la gente come solamente tortilla chile y sal la gente está muy muy pobre la verdad tenemos la satisfacción de tenerla este día aquí y mucha gente que de verdad es muy humilde pues la va a ir a ver a usted por eso es que nos sentimos muy halagados y queremos que les mande un mensaje de gran señora como si usted le hacía gracias su amiga yo pienso que la pobreza se lleva no se lleven en los bolsillos lleven el alma ustedes son muy ricos que tienen todo son libres viven este con mucha salud y y viven trabajando y eso pues es una bendición entonces para mí la pobreza como usted dice en el que usted la pobreza se lleva hay mucha gente rica que no tiene alma grande y eso para mí son ricos pobres ustedes son millones que Dios los bendiga y siga trabajando es una bendición y todos los días sale el sol todos los días hay una ilusión y mientras tengamos salud pues la vida es un suspiro ahorita estamos mañana en otro nacemos bichis como hacemos en sonora desnudo desnudo nos vamos pues no se me desavalorina gracias señora le agradecemos mucho muchas gracias un aplauso claro gracias gracias